¿Las flores? ¿Mande? ¿Las flores por mañana? ¿Qué está cocinando? ¿Qué le gusta? ¿Qué snacks comen? Yo quiero saber todo. Hola, hola a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a este video. Siempre digo muchachas, pero muchachos, señoritas, señoritos, niños y niñas. Y todo el pueblo que nos ve. Y así como los presidentes. Bueno, el día de hoy les tengo un haul de todo lo que compré demandado. La verdad no pensé que iba a ser interesante hacer estos videos, pero me encanta. Soy bien chismosa y me gusta ver qué compra otra gente, qué está cocinando, qué le gusta, qué snacks comen. Yo quiero saber todo. Yo sé que ustedes también. Así que les voy a compartir lo que compré para mi despensa. Quiero pensar que ya tenía como unas dos, casi tres semanitas. No, como dos, sí. Que no compraba todo esto. Y Daniel no ha ido a Wichita. Así que, ¿por qué me van a decir? ¿Por qué no te esperaste y compraste en Costco? Muchachas, todavía no ha ido. Y de aquí a que iba y regresaba, pues me iba a quedar sin lavar mis garras mugrosas porque nos surgía detergentes para lavar y cositas de limpieza. Sinceramente, pienso que eso es lo más caro de todo el mandado. Cosas de limpieza. ¿Y saben qué? Creo que no me echaron. No, yo no fui al mandado porque me ahorro tiempo haciéndolo por las aplicaciones. Tengo, muchachas, desde que estaba embarazada de la bebé que ya no voy, o sea, sí voy a la tienda y traigo, cuando voy siempre se me pegan cosas de más. No lo voy a negar. Pero siempre, como para todo el mandado, antes íbamos Daniel y yo, pero ya con más niños, con más trabajo. A veces él no tiene chance a la hora que queremos. Ya los niños para la tarde están cansados, ya nomás andan quejándose si vamos. O no sé, no nos hemos organizado bien, pero a veces él va y le encargo cositas, le manda un mensaje con una lista de cosas que necesito y él las trae. O si simplemente, le digo, voy a hacer una orden grande y me la traen porque si ya con los niños y luego siento. Ayer fui a la Walmart y me traje, según yo iba como por dos cosas. Muchachas, salí con un montón de chacharas que ni necesitaba. Y ya hasta Dailín decía, ay, ¿para qué vinimos? Le digo, ¿ves? Y todo era culpa de ella. No, pues es cosas que se necesitan. Que mami, que ocupo esto, que ocupo aquello, que unos calcetines, que me gustó esta blusita. Y así, y en cambio cuando vas y ordenas nomás por internet, nada más lo que necesitas, ¿no? Y aún así, echas cosas de más porque no tienes idea de cómo se ve en el carrito, ¿no? Como esto es casi un carro, pues, llenote. Déjenles enseño bien. Vamos a comenzar. Oigan, ya no pude grabarles más temprano. Mis disculpas. Perdónenme la vida. Vamos a comenzar. La otra vez les enseñé que había comprado una cajota grande. Creo que era un 24 de estas popi. Están sabrositas. Son unas soditas que tienen que como 25 calorías. Muy poca azúcar. En lo personal me gusta mezclarlas con otro tipo de bebidas. Ejemplo, con un Monster. Se los juro. Con la mitad de un Monster y de estas. Y como que se le quita lo dulce al Monster. Y las burbujitas. Hago una bebida que nos gusta mucho aquí en la casa. Y es con estas. Y ya todo. Es como si fuera agua mineral. Pero con un poquito de sabor. Y una pizca de dulcecitos. O sea, no está nada dulce. Dice que 4 gramos de azúcar. Están bastante bien. Sí están caritas. Pero pues... Que todo cuesta no. Hoy en día. Compré de estos yogures. Si es decir danoninos. Yogurcitos para los niños. Estos los meto al refri. Obviamente. Ya tienen mucho rato aquí. Este, a la bebé. Le encantan. Danielito. Dailin también. Pero muy escasa. Como Danielito. Se puede comer dos en un ratito. Y la bebé también. En un día. Y Dailin si acaso agarra uno. Entonces... Pues tengo tres. Entonces tengo que agarrar el paquete grande. Esta salsa es como la... Bueno, dice que es Maggi. Pero yo me acuerdo que era diferente, ¿no? No sé si la presentación cambió o qué onda. Pero yo me acuerdo que era diferente. Y pues bueno. Esta la compro como para los mariscos, ceviche. Este fin de semana queremos hacer ceviche. Entonces, para tener a la mano. Este, Lysol. Muchachas. Para las toallas apestosas que no se les quita como un olorcito. Échenle un chorro de este. Este desinfecta según sanitiza. Y yo le echo a las toallas. Le echo a los zapatos. Cuando lavo un montón de zapatos. Yo los lavo en la lavadora, muchachas. Me van a disculpar la vida. Pero no hay otra forma. Tengo tres chiquillos que me ensucian como dos pares de zapatos a la semana. Literal. Los dejan bien mugrosos. Y yo no puedo permitir que mis hijos anden con esos zapatos llenos de lodo y sacarte molido. Entonces, se los echo a la lavadora. La bebé también ya le empecé a aventar los zapatos. Y casi cada dos semanas lleno una lavadora o cada semana de puros zapatos. Y esos zapatos hay que echarles Lysol. Le echo una tapaderita a mis trapos de la cocina apestosos. Que luego se te queda ahí un trapo y huelen feo. Échale de esto y quedan hasta suavecitos. Huelen rico. 100% recomendado. Yo hasta trapeo con esto. Entonces, me hago unas bebidas con hielo y le echo un chorro. No sé, cara. No, o sea, literal para todo lo uso. Me encanta. También uso mucho este, el OxiClean. También para las toallas. Creo que más como para la ropa de los niños. Que se mancha. Ejemplo, la ropa de la bebé. Que se mancha de cualquier cosa. Le pongo unas tapaderitas de esto. Y la verdad que sí desmancha bastante. Porque si no, ya hubiera echado perdón un montón de ropa. Les digo, toallas. Todo lo que quieras despercudir. Yo soy Víctor, su cumpleaños. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para un sí? O es para el otro fin de semana. ¿Para un sí? Para despercudir, lo que tú quieras, el OxiClean. Le hizo OxiClean. Ya me voy a hacer como los memes, ¿no? Que estás limpiando y ya luego como lo quita yo. Para lavar, tenemos... Daniel y yo hemos agarrado una maña. Que antes usábamos puro jabón líquido. Detergente líquido. Y no sé por qué compramos una vez de los Taipas. Y luego lo que comenzamos a hacer es que le ponemos de los dos jabones. O sea, más amarrado, más seguro. Y siempre le tenemos que poner si quiere una bolita por carga. Para que huela rico y se quite mejor. Nunca les compro de estos jugos. Pero les compré ahora de estos. No sé. X. Siempre tenemos que tener algún tipo de jugos, bebidas. Algo para los niños. Como usualmente les compro de los Capri Sun. Estos sí me gustan. Porque hasta yo me los tomo. Están dulcecitos. Y luego no batallan para abrirlos. Estos sí me gustan. ¿Cómo le hago para ir quitando todo? ¿Muchas? No puede ser. O sea, a mis lavadoradas también le pongo una tapita de estas bolitas. Pero esto es muy poquito. Esto yo creo que nomás me va a durar una semana y ya. Yo quiero que me dure un año. No, pero sí un poquito más y ya. Esto es puras cosas como... Como de estos plugs que compré para que huela rico. Este nunca lo he olido, pero decía que... Oh, sí huele bien rico. Compré tres. Esto, los otros que había comprado los ordené en Amazon, me parece. Y ordené una caja grande. Según sí me salía más económico así. Y no me gustaron los olores. O sea, no es que huelan mal, pero no huelen como yo quisiera. Y esto sí, este sí. De fresa. Berry en... ¿En qué? Pues es como fresa. Huele dulce. Compré kleenex y acá está otra. Otro de estos y un desodorante para aquí su servidora. Que no huele bien. ¿Qué más? Pues... Lo usual, muchachas. Ahorita voy a guardar porque si no, no vamos a caber. Para mis cafés fríos. De vainilla. A veces compro de mocha o de caramelo. No sé. Yo solo me equivoqué. De este. La otra vez también compré de estos. Este es a matcha. No está tan fuerte. Yo tengo uno de polvo. Y cada que me hago un matcha le pongo de este. Y más aparte un poquito del polvo. Para que como que amarre más. Luego les comparto como hago mi matcha. Y este también para mi café frío. Este... La verdad... No puedo vivir sin las bebidas, sin el café. Y esto me dura más de una semana. Pero... Casi yo soy la que tomo. A veces le hago una a Daniel. Pero muy raro. Casi matcha, ¿no? Ni... Ni... A veces sí café frío. Pero bien raro. Él lo prefiere calientito. O como un frappé. ¿Qué más? Un juguito. Dejen... Lo que ya les enseñé. Ok. Seguimos con... El match. A los niños les encanta esto. Que viene siendo seaweed. Se acabaron un paquete. Compré dos. Ya se acabaron uno. Estas fresas secas. Se las pongo a las bebidas que hago de vez en cuando. Entonces le da como un sabor sabroso. Sabroso. Y si no han probado estas galletas de Nutella. No saben de lo que se pierden. Son... Ah... Como... Son galletitas pero tienen Nutella adentro. Y le muerdes y... Se despega así bien sabroso. Para los niños... Ven que les platiqué la otra vez que les hago pizza. Bueno pues ya tengo la salsa ahí. Y queso. Nomás compré los panecitos. Compré dos. Compré... Sopas. De estas son... ¿Mande? ¿Quieres soporita? De estas sopitas. Están sabrosas. Y... No sé si han probado estas galletas. Yo las compro en Dillon's. A lo mejor hay en más lugares. Son como... De estas de nieve que le llamaban. Pero según... Este... Acá hay tres galletas. 130 calorías. Pero... Tiene que 7 gramos de azúcar. Dice que 0 gramos de azúcar. Siento que de todos modos consumes mucha chatarra, ¿no? Pero... Mi cabeza cuando leyó 0 gramos de azúcar. Dijo que está bien. ¿Y estas no te gustan o no te gustan? Estas son para mí, más bien. Eh... Pastas, sopitas, de varilla, de moñito. La verdad yo... No me importan las marcas de... Mientras sean sopitas. De coditos. Ya sea que les quieres hacer... Ah... Creo que Dailin querías con crema y sabor, ¿no? O con salchicha. O con... Como mac and cheese. O con salsita. O con... Alfredo. No... Suñito. Este... Verduras, frutas, ya estamos... Oh, no, no, no. Les cuento bien. Esto se me acaba de volada porque los niños se los... Se lo aspiran. No sé si han visto. Se lo aspiran. Se lo aspiran. Este es... Dice que cold foam. Es como lo que le echan al café arriba. Y muchachas, les digo, soy bien cafetera. Literal, me sale más barato comprar todo esto y hacerme los cafés en la casa. Y hacerle a Daniel o si viene alguien, le ofrezco un cafecito. Que... Este... Ordenarlos. A veces de vez en cuando me ordenan mi café. Sí, claro. Pero... Esto es una mejor opción para mí. Entonces me lo hago en la casa. El whipped cream y este también. O sea, o luego los niños se comen como fresas con esto. Este... Oreos. Oreos, Adelín. Entonces... Crema para el café de vainilla. O estas son las preferidas en esta casa. Aquí está... El pepperoni para la pizza. Y no sé si han probado estos. Son como tomates secos. Muchachas, estos están tan deliciosos. Hasta puros así. Me los quiero comer. Usualmente los hago con cualquier cosa que le vaya a poner. Jitomate. Tomate. Una carnita, un pollito, un chilito. Lo que sea que le ponga jitomate. Le pongo unas tres cucharadas de esto. Y aparte esto es como aceitito. Le da un sabor tan rico. A mí me gustan. No sé para qué lo usan, pero yo lo uso para eso. Heavy cream para las pastas, las sopitas frías. Sopita de alfredo. Para los cafés también si los quieres espesar un poquito. Si quieres hacer un postre, fresas con crema. Pero Danielito y yo sí consumimos mucho yogur plano. Así, ¿sí? Bueno, este es de vainilla. Pero como aquellos son yogures líquidos. O sea, es diferente consistencia. No sé si me explico. Los yacul. También en esta casa no pueden faltar. Y un quesito fresco. Para los frijoles. Se me antojaron. Creo que aquí está un costalito de mandarinas. Y ya casi todo esto, ¿qué? Más sopas. Literalmente compré un montón de sopas porque ya se me habían acabado. Un cereal. Danielito ese que casi todo come más cereal. No, tú no. Y esto es básicamente para mí. A veces les doy a Daniel o... Pero ustedes no comen, ¿verdad? Estas gallitas de avena como para snack. Yo no sé por qué necesito estar snackiendo todo el santo día. No. Tengo que estar comiendo algo. Estas me gustan mucho. Un paquetito de café. Creo que trae... ¿Cuántos trae? Ocho. Ocho cápsulas para el café. Estas barritas. Según son keto, la verdad... Están sabrosas. Me gustan. Y no me siento tan mal nomás porque dice keto. No estoy en dieta keto ni nada. Ni en ningún otro tipo de dietas. Que debiera, ¿verdad? Pero no. Estas barritas... Danielito le gustan. A mí me gustan. Hasta a la bebé le gustan. Y es bien listilla. Cuando le salen las almendras. Porque unas tienen almendras. Se... Me las da. Me las da y las escupe. Pero todas las demás... Almendras bien muchas para mis ensaladitas. O postres. Este... Usualmente para las ensaladas... Me gusta ponerle salmendrita. ¿Qué más? Bueno, ya... Estos panecitos... ¿Ustedes les gustan? Jitomates. Lo menos... Interesante. Jitomates. Este... Aguacates. Muchos aguacates. Cilantro. Espinacas. Papas. Estoy como a la del meme. Papas. Plátanos. Pepinos. Muchos pepinos. Estos niños les encantan los pepinos. De... Este... Mami, quiero hacer la sopa. ¿Quieres hacer la sopa? Sí. ¿Qué es lo que se llama? Menta. Blueberries. Fresas. Muchachas, estos dos paquetes no duran nada. O sea, en cuanto les lavo una caja completa, se la acaban así. ¿Qué más hay acá? Kale. Limones. Muchos limones porque queremos hacer ceviche. Y... Zalapeño. Zalapeño. Y esta bolsa es de... Aquí hay dos de camarón. Camarón crudo. Pollo a la parrilla. Este para las ensaladas o así solo. La bolsa está rota. Y este es también pollo ya cocinado. Lo que más les recomendaría son estas galletas. Miren. Estas galletas. Y... Pues nada, muchachas. Les quisiera decir que esto me va a durar un montón, pero no. Muchas cosas, una semana y unas cosas, una sentada. Y otras cosas, pues dos, tres semanas. Dependiendo. Como las sopitas a lo mejor me duran dos semanas. Este, el yogur una semana. Estos dos días. ¡Ay! Estos una semana. Todos los limones mañana me los acabo. Depende, ¿verdad? Pero sí, más o menos como dos semanas es este pequeño mandado. Es mucho, pero son dos semanas. Y más lo que falte entre semana ir y comprar lo que falta. Entonces, pues sí. Me despido. Ojalá que les haya gustado este video. Muchas gracias. Díganme si quieren seguir viendo más este tipo de videos. Yo encantada de la vida. Compartirles qué cosas voy descubriendo. Como estas galletas. Ni siquiera dónde están. Ni siquiera las había probado. Pero... El otro día compré una bolsa de pura chiripa y... ¡Vualá! Deli, deli. Así que las veo en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!